Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, lo primero que quiero dejar aquí claro es que ya hubo un compromiso de parte de Gerardina y de Carlos de tomar clases para bogear, porque la cuarta transformación no se va a huevonear. Entonces ellos van a... yo no, la verdad, Pichín. No, a ver, sí me les he dado las clases, pero aquí hay compromiso. Oigan, muchísimas gracias por estar acá, qué bueno estar acá en el metro, insurgentes, que además es uno de nuestros lugares emblemáticos, es uno de los lugares en donde hemos pasado un montón de horas en el Ligue, en la Pachanga, en la construcción de nuestra socialización. Y yo les traigo un anuncio muy importante, que está abierta la convocatoria del primer, primer, primer Parlamento LGBTIQ+. Esto qué quiere decir, que básicamente se les invita a que jueguen al Congreso. Los parlamentos abiertos son muy divertidos y al mismo tiempo son una manera de hacer un ejercicio, de jugar a ser parlamentario, parlamentaria, parlamentarie. Se hacen sesiones ahí en el recinto. Obviamente se les da una capacitación para que vean cómo se construye una ley, cómo se construye una iniciativa, cómo se construye una reforma. Y para quien está interesado, pues les voy a pasar, si me siguen en las redes sociales, Ana Francis Moore, en todas las redes sociales, ahí está publicado el link para que se inscriban a este Parlamento. Va a estar muy bueno, va a estar muy divertido, hay 66 lugares, tiene que haber así como 66 personas que formamos el Congreso, y de esa manera van a poder convertir sus inquietudes, convertir las cosas.